Llegamos a este mundo con los ojos cerrados, y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había alistado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusieron, siempre podía contar con él para seguir con vida. Anímese, Michel. No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Es imposible alejarse más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. Todos saben de qué va esto. Todos saben a dónde tienen que ir. ¿Todos listos? Adelante. Michel, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiando Seúl. Teníamos que detenernos. No era una misión sin más. Era una iniciación. Todas las unidades. Aquí Spaceman. Descenso en un minuto. Badger 01 a la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3159. Repito, 3159. Confirmado y verificado. Contacto enemigo. Agárrense todos. Allá vamos. Como en el entrenamiento, Michel. 30 segundos para la inserción. ¡Eh! Nos vemos al otro lado. Spaceman. Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Recibido. Badger 01. Agustando su trayectoria. ¡Agárrense! ¡Michel! ¡Ciérenlas con puertas! ¡Vamos, Michel! ¡Vamos, Michel! ¡Dábelo! ¡Michel, vamos! Restableciendo punto de defensor. ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Sujétense! ¡Siguen enteros! ¡ Psycho team! ¡Es un factor! ¡La puerta! ¡Ah! 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 Los norteamericanos han invadido la ciudad y se dirigen a su posición. Busquen equipos de asalto en su zona. Recibido. Todos atentos, equipo. ¡Cuidado! ¡Mierda! Vale. Necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con el equipo de Emo-1. Sí, señor. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Despejado! Por aquí hay una buena caída. Hay una zona despejada por aquí. Tendremos que saltar. Atención, preparen los impulsores. Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída. Hay una zona despejada por aquí. Tendremos que saltar. Atención, preparen los impulsores. Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída. ¿Está bien? El puesto de mando debería estar delante. Aquí, jefe Ringo. Hicimos 200 unidades blindadas enemigas a... ¡Pero quiénes son ustedes! Pelotón Badger de la 227, somos el apoyo del equipo de Emo 1 ¡Ya han salido! ¡Creíamos que los habían machacado! ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroeste, el 775! ¡Muy bien, avanzamos! Badger 01, hemos localizado un enjambre de drones que se dirige hacia su posición ¡Recibido! ¡Atención! ¡Todos alerta! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Atención! ¡Hombre! ¡Agáchense! ¡Drones! ¡Drones! ¡Joder! ¡Acubierto! ¡Acubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el P.E.M. se cargue! ¡Dispare a los drones! ¡P.E.M. al 50%! ¡Estamos rodeados! ¡No consigo fijar! ¡P.E.M. cargado! ¡Dispárelo! ¡Gracias por la ayuda, equipo Buncher! ¡Buen trabajo, contado! ¡P.E.M. por aquí! ¡No se detenga! ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡No! ¡No se detenemos! ¡Cierto! ¡No se detenemos! ¡No se detenemos! ¡No se detenemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acosta! ¡Suscríbete! 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 ¡No se detenga! Tenemos que cruzar al otro lado. Preparen los impulsores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo se vive una vez Su turno, Mitchell Esto no es la instrucción, ¿eh, Mitchell? Toda la ciudad de la mierda Tome esa mierda Siga adelante Ahí está la lanzadera Havok Es el objetivo, busquemos al equipo de demolición Se ha encargado toda la calle La lanzadera Havok Los norcoreanos destrozan carreteras principales Vamos a tener que rodear el socavón para llegar a la zona comercial Equipo Demo-1, aquí Badger-01, ¿están ahí? Cambio Oemos Badger-01 Estamos acercándonos a la lanzadera Havok Ya llegan Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos Recibido Estamos reforzando nuestra posición, corto Vale, démonos prisa, equipo Badger ¡Drones! ¡Drones, drones! ¡Drones, drones, 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 drones ¡Por el vagón de metro! ¡Están soltando humo! ¡Lance una granada marcadora! ¡Están soltando humo! ¡Están soltando humo! ¡Mierda! Los cabrones han matado a todos. ¡Céntrese! Ya no podemos hacer nada por ellos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Abra esa puerta! ¡Cuidado! ¡Somos aliados! ¡Identifíquense! ¡Fuerza de rescate de Atlas! ¡Llevamos un VIP! ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre. Mejor salir por el túnel del este. Entendido. Buena suerte. ¡Vámonos! ¡Conmigo! Atlas. Will, ¿no es la empresa de su padre? Sí. Tienen el mejor equipo. El mejor sueldo. ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país. No a mi viejo. Déjense de chachara. Tenemos compañía. Una patrulla. Elimínenlos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y apagé el choque! ¡Sigües ganan! ¡Fuego de contasión! ¡Fuego de contasión! ¡Fuego de contas! ¡Y dos manta! ¡Ya están entrando por la ventana! ¡Contacto a la U1! ¡Contacto a las 12! ¡Muato! ¡Ladio! ¡Donde quieto está! ¡Nos están masacrando! ¡Necesitamos apoyo! ¡Equipo DEMO-1! ¡Responda! ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Vamos! Hay que localizar al equipo de devolición. ¡Michel, por aquí! Ahí está la lanzadera, Havok. El equipo demo estará cerca. ¡Allí! ¡Mierda! Están muertos. Vale, vale. Veo sus explosivos. Todavía podemos conseguirlo. No somos un equipo de demolición. No. Pero si nos quedamos esperando a otro equipo, la lanzadera cambiará de posición. Iré a por las cargas, señor. Cúbranme. ¿Seguro, Will? Sí. Puedo hacerlo. Vale. Michelle, vaya con Irons. Coja el dron artillero. Nosotros lo cubriremos. ¡Adelante! ¡Enemigos en el balcón! ¡El doctor! ¡Aquí! ¡No es gratos! ¡Ahí está! ¡La chicos! Amigos Contacto a las 10 Contacto a la luna ¡Adiós! ¡Contacto a las 9! ¡Contacto a las 9! ¡Contacto a las 9! ¡Cargas temporizadas! ¡Cójalas! ¡Will! ¡La lanzadera está habilitada! ¡Tendrá que encontrar un panel de acceso y colocar las cargas dentro! ¡Entendido, señor! ¡Mitchell, sígame! ¡Vale! ¡Asegurémonos de que los hombres no murieran en vano! ¡Contacto a las 9! 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 ¡Entendido, no greater THIS! ¡ Ambient� MY内 escolapark~! ¡Ancella, la lanzadera nos está acrimillando, todo mal! ¡El equipo Demo ha caído, estamos intentando completar la misión! Mantén la posición ¡Suscríbete! ¡Mitchell, aquí! ¡Deme la carga! ¡Temporizador fijado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Creo que tengo el brazo roto! ¡Joder, qué dolor! ¡Vale, tire! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No se preocupe por el temporizador! ¡Otra vez! ¡Tire! ¡Está despegando! ¡Debe irse! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Salte! ¡No tenemos tiempo! No pasa nada. Nos vemos al otro lado. ¡Mitchell! 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 Vamos a llevarlo a casa. ¡Mitchell! 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 ¡Mitchell!